Little Angel en Español Hay muchos instrumentos para tocar Y aquí está nuestro especial y nuevo amigo el Señor Música Hacer música es genial Y acabamos de empezar Esta es mi guitarra Tuang, tuang, tuang Tuang, tuang, tuang Suena así Vamos a intentarlo Pon tu mano en las cuerdas Y todo podrás tocar Toca el ukelele y la guitarra Strom, strom, strom Strom, strom, strom Hace el ukelele y la guitarra Este es un xilófono Debes tocarlo despacio Muchas notas puedes tocar Bong, bong, bong Bong, bong, bong Hace el xilófono La trompeta hay que tocar La trompeta hay que tocar Pon tus labios y a soplar Los botones hay que apretar Par, par, par Par, par, par Suena la trompeta Música, música Nos gusta hacer música Tocar instrumentos es muy genial Genial Las maracas y la pandereta Son divertidas para mí Cuando cuente cuatro Muevanlas Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Pueden moverlas más, más, más Juguemos todos juntos ¡Sí! ¡Woohoo! La diversión comenzará Ustedes tendrán que tocar Hay que sonar Hay que sonar juntos Guitarra y ukelele Guitarra y ukelele Silófono Silófono Trompeta Trompeta Pandereta Pandereta Maracas Maracas Hacer música es genial Hacer música es genial ¡Sí! ¡Woohoo! Cariño, es tiempo de que te vistas Yo puedo vestirme solo Y una camiseta usaré Y un saco me pondré Puedo hacerlo Te voy a enseñar, bebé A que te puedas vestir bien Paso a paso, bebé Juan ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! ¡Ajá! ¡Mmm! Yo puedo vestirme solo Una camiseta usaré Yo puedo vestirme solo ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! ¡Mmm! Esa muy pequeña es Esta sí te quedará Ese es mi pequeño dinoneño ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo puedo vestirme solo Como un dinosaurio me veré Yo puedo vestirme solo ¡Puedo hacerlo! ¡Oh! ¡Sí, tú puedes! ¡Oh! ¡Oh! Usa shorts para estar fresco Una pierna dentro y luego la otra Estarás cómodo y fresco ¿Puedo hacerlo? Sí, tú puedes ¡Ajá! ¡Yeah! ¡Oh! Mis zapatos me pondrán Yo solito lo haré Yo puedo vestirme Solo puedo hacerlo Si tú puedes Los de Papi son muy grandes Prueba estos más pequeños Una pierna en las dos figuras ¿Puedo hacerlo? Sí, tú puedes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Una gorra elegiré Y yo solo me la pondré Me puse el gorro solo, ¿puedo hacerlo? ¡Sí, tú puedes! Yo puedo vestirme solo Mira, Mami, lo pude hacer Ahora puedo hacerlo solo ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! Bebé Juan, tengo una sorpresa para ti Son juguetes con formas Este es un círculo Y no tiene esquinas, no Giran y ruedan bien De todo pueden hacer Mira alrededor, mira y busca bien Busca unos círculos y tráelos aquí Encontraste círculos Ruedan, ruedan por doquier Así son todas las llantas, las pelotas Y las donas ¡Buen trabajo, bebé! Este es un cuadrado Tiene cuatro esquinas, mira bien Se ven duros y muy fuertes Pusiste el cuadrado bien Mira alrededor, mira y busca bien Busca unos cuadrados y tráelos aquí Hay cuadrados por doquier Si tiene cuatro esquinas, un cuadrado es Los cuadrados son divertidos Libros, robots y hasta el pan ¡Súper duper! Este es un triángulo Tiene tres esquinas, aquí, aquí y aquí Sus tres puntas puedes ver Las encuentras por doquier Mira alrededor, mira y busca bien Busca unos triángulos y tráelos aquí Hay triángulos por doquier Muéstrame dónde los ves Encontraste triángulos Y si puedes compártelos ¡Las encontraste todas! Hay estrellas por doquier Tiene cinco puntas, mira bien Las estrellas son geniales Tu habitación las tiene también Mira alrededor, mira y busca bien Busca las estrellas y tráemelas aquí Encontraste las estrellas Todas tienen cinco puntas En el cielo, en la arena Y en las galletas hay estrellas Bien hecho Mira hay rombos por doquier Líneas inclinadas tienen Son difíciles de hallar Todas podrás encontrar Mira alrededor, mira y busca bien Búscame los rombos Y tráelos aquí Encontraste todos los rombos Bebé, lo hiciste bien En la ropa y en señales En cometas y diamantes Lo lograste bebé ¡Señor Dino! ¡Mami! ¡Dino! ¡Mami! ¡Dino! ¡Mami! Es bueno esperar Saber ser paciente Mami te puede ayudar Si esperas suficiente Bebé Juan Al jugar junto a tus amigos Con ellos compartirás Con ellos compartirás Será más divertido Ves que es bueno compartirles Muestras tu cariño Tus modales usarás Junto a tus amigos Hola señor pececito ¡No, no, no voy a ir! Letrero que está acá Deber respetarlo Las reglas cumplirás Hay que comportarnos Grandes, medianos o chiquitos Todos son amigos Y muy bien los cuidarás Es muy sencillo ¡Mami! ¡Papi! Un segundo mi amor ¡Mami! ¡Mami! Amor ¿Puedes esperar un poco? Bebé Juan Ya te escuché Solo espera un rato Puedes mostrarme tus modales Tú puedes lograrlo Y esperar difíciles Pero necesario Puedes hacerlo Yo lo sé Siéntate a mi costado Pedos ¡ Jajaja! ¡Mami! 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 ¡Oh, Juan! ¿Me pasarías ese sombrero, por favor? ¡No, no! ¡Bebé no quiere! Si alguien te pide un favor, es bueno ayudarlos. Ser amable es lo mejor, muestra tu buen trato. Te gustaría ayudarte un buen hermano. Contigo ella siempre estará como tú vas a estarlo. Y eso sería todo. Gracias. ¡Bebé, hambre! ¡Yam, yam, por favor! A ver, a ver, a ver. Nos gusta salir a comer, disfrutarlo juntos. Muy educado tienes que ser, no hay que olvidarlo. Con las manos no hay que comer, usa los cubiertos. Y usa una servilleta después, tú puedes lograrlo. ¡Muy bien, Juan! ¡Esos son buenos modales! Y las palabras mágicas. ¿Quieres una taza para jugar, palabras mágicas tienes que usar. ¿Quieres una taza para jugar, con un por favor debes preguntar? Por favor y gracias debes decir, tener buenos modales te va a servir. Decimos por favor cuando pedimos, y siempre gracias cuando recibimos. ¿Cómo se pide? ¿Cómo se pide, Juan? Si tenemos hambre, ¿qué decimos? Quiero comer algo, por favor. Decimos por favor cuando pedimos, y siempre gracias cuando recibimos. Siempre es mejor decir, por favor. Antes de tomarlo debes preguntar, hola amigo, puedo jugar. Luego dices gracias por compartir, para jugar se pregunta así. Para ser educado y respetuoso, buenos modales debes usar. Dice por favor y gracias al hablar, estas palabras te van a ayudar. Estas palabras te van a ayudar. Siempre es mejor decir gracias. ¡Quiero eso! Las ruedas de la ambulancia girando van, girando van, girando van, girando van. Las ruedas de la ambulancia girando van, uy, 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 uy. Sí, 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 sí. Con permiso, estoy pasando. ¡Ten cuidado! No papi, déjame Las ruedas de la ambulancia hacen zig zag zoom Zig zag zoom, zig zag zoom Las ruedas de la ambulancia hacen zig zag zoom Por toda la ciudad El conductor en la ambulancia presta atención Atención, atención La ambulancia para para ayudar Alguien se accidentó Te estás a salvo ahora La sirena la ambulancia hace ¡Wii ui! ¡Wii ui! ¡Wii ui! ¡Wii ui! La sirena la ambulancia hace ¡Wii ui ui! ¡Wii ui! El conductor en la ambulancia maneja el zig zag El zig zag, el zig zag El conductor en la ambulancia maneja el zig zag Para poder pasar ¡Wii ui! ¡Wii uu! ¡W kinds! Embargo junto a chairforest La ambulancia está a salvo en el hospital ¡Llegamos! ¡Gracias Juan!